Vamos a la pregunta 25, la ecuación de la hipérbola centrada en el origen, hipérbola en el origen, ya te está hablando de que tiene un centro en 0,0, con lado recto igual a 10 y con vértice en 0,9. Muy bien, ¿cómo encontramos la ecuación de la parábola? Pues para empezar hay que ver cuál es la ecuación de la parábola, digo de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola es esta, te la voy a poner a continuación, solo que aquí hay un pequeño problema, existen dos tipos de hipérbolas, aquí te paso las ecuaciones, mira para que la veas, están las hipérbolas que son de tipo horizontal, HH, hipérbola horizontal, y están las hipérbolas que son de tipo vertical. La diferencia entre una hipérbola horizontal a una vertical solamente es por un signo, realmente es por un signo y por el orden de la X y la Y. Fíjate, te lo voy a colorear. Horizontal es que la X es positiva y la Y es negativa. Vertical es porque la Y, que es la vertical, es positiva y la X es negativa. Acuérdense que siempre el eje horizontal, el eje horizontal siempre es la X y el eje vertical siempre es la Y. Entonces, las que son positivas son las que tienen control aquí, precisamente. Pero aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos, de las dos ecuaciones o cuál de las dos hipérbolas son? Bueno, para descubrirlo tenemos que analizar la gráfica, por eso les dan datos, te fijan, dice que el lado recto equivale a 10. Este parámetro es una distancia que va desde un punto de la hipérbola a otro y pasa por el foco. Y la fórmula para determinar ese es esta que está aquí. Este es el lado recto. Y el otro es el vértice. El vértice dice que equivale a 0, menos 9. Ese sí lo podemos dibujar. Ese sí tiene un dibujo. Observemos. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. El vértice de 0, menos 9. Sería 0 en X y Y en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está uno de los vértices. ¿Por qué? Porque uno de los vértices está en la parte negativa. Obviamente, las hipérbolas, si ustedes las recuerdan, son figuras que parecen parábolas, pero no son parábolas. Parecen como elipses cortadas. Esta es una elipse. Entonces, si tú lo cortas así, tienes dos hipérbolas. Las hipérbolas siempre vienen así, mira. Si son horizontales, se ven así. Si son verticales, se ven así. Siempre. Entonces, entonces, la pregunta sería, ok, si este es el vértice, ¿cómo sé si es vertical o horizontal? Por el vértice, precisamente. Por el vértice. Si te fijas, dice que está centrada en el origen. Perdón, el vértice. El centro. El centro, chicos, si se fijan, está en el 0,0. Y ya con esta lógica, chicos, con esta lógica, la hipérbola no puede dibujarse así. ¿Por qué? Porque el centro no lo puede tocar. Es un punto inalcanzable en las hipérbolas. Tiene que estar aquí. A fuercitas la hipérbola tiene que estar aquí, chicos. No hay de otra. Ahora, son, se parece a la parábola, pero no es igual, en la forma de la figura. Tiene que estar ahí, a fuercitas. Tiene que tener ese formato. Ahora te preguntarás, ya sabes qué tipo de hipérbola es, ¿no? Es vertical, mira, es vertical. ¿Y dónde está la otra hipérbola? Pues está a la misma distancia que hay de aquí para acá. Si te fijas, esta distancia mide nueve unidades. Entonces, arriba también va a medir nueve unidades. Va a medir a fuerzas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí, chicos, aquí está el nueve y el menos nueve. Entonces, aquí está el otro vértice. Y ahí está, mis estimados. ¿Qué onda? ¿Me fijaron? Ahí están las dos hipérbolas dibujadas. Ahora, ya que sabemos que la distancia entre el centro y los vértices son nueve, este parámetro nos va a ayudar bastante. ¿Saben cómo se llama este parámetro? Se llama A, este parámetro. Este parámetro A, si se fijan, esta distancia que hay entre vértices, se llama eje. Eje, ¿cómo le llaman? Eje real. Así se llama, eje real. Que une a los vértices. Une a los vértices. Ese eje real prácticamente es de punta a punta. La suma te da, en este caso, dieciocho, ¿no? Porque son nueve más nueve, dieciocho. Pero no me interesa a mí el eje real. Me interesa la mitad nada más, que es este valor. El valor de A igual a nueve. Este parámetro nos va a ayudar muchísimo porque, si te fijas, el lado recto, la fórmula contiene al valor de A. Entonces, si sustituyo el valor del lado recto que vale diez y el valor de A que equivale a nueve, nos va a quedar esta ecuación. O esta, o esta, esta, este, ¿cómo se llama? Estos valores. Lado recto es igual a diez y esto es igual a dos veces, que multiplica a B cuadrada, que no lo conozco, entre A que vale nueve. Y de ahí, mira, se convierte en una ecuación de segundo grado, pero es una ecuación con una variable y tenemos que espejar. Para espejar este valor de B cuadrada, el que está dividiendo lo pasamos multiplicando, sería diez por nueve y esto es igual a dos veces B cuadrada. Al multiplicar, diez por nueve son noventa y esto es igual a dos B cuadrada. El dos que está, pues, en este caso multiplicando, lo pasamos dividiendo y te queda noventa entre dos. Por lo tanto, B cuadrada que es igual a la mitad de noventa, que es, ahí está, B cuadrada igual a cuarenta y cinco. Very good, ¿verdad? ¿Por qué importa el valor de B cuadrada? Porque si te fijas en la ecuación original, en la ecuación original de las, de las, de las hipérbolas, necesitas tanto del vértice HK como también, bueno, no es el vértice, el centro, pero también necesitas saber el valor de A cuadrada y B cuadrada. El de valor de B cuadrada, mira, ya lo tienes. Ya lo tienes, mira, el valor de B cuadrada, ya lo tienes. Y el valor de A cuadrada, ¿dónde está? Pues aquí está, mira, si A vale nueve, entonces A cuadrada vale ochenta y uno, ¿no? Porque nueve por nueve te da ochenta y uno. A cuadrada sería nueve al cuadrado ochenta y uno. Ah, muy bien, entonces ya tengo B cuadrada que la despejé del lado recto y la A la elevo al cuadrado y ya tengo A cuadrada. Ahora, ¿el centro cuánto vale? El centro es cero coma cero. Estos son los valores de H y K respectivamente. Y con eso, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Si te digas, ahí está. Por lo tanto, lo que tienes que hacer a continuación es simplemente sustituir y reemplazar todos estos valores directamente en la ecuación del de la de esta que ya definimos, ¿no? Que son hipérbolas de tipo horizontales. Ahí está. Entonces voy a utilizar esta ecuación y la vamos a poner ahí. Tómale captura de pantalla esto pues para que podamos continuar con la siguiente parte que es sustituir los datos del centro cero cero a cuadrada ochenta y uno y B cuadrada cuarenta y cinco. Bien, vamos a borrar aquí lo que ya no nos necesita. No voy a dejar la ecuación del de la hipérbola vertical y todo esto se puede borrar sin problemas, ¿no? Ya sabemos que es vertical, entonces no tenemos que ya tener nada en el dibujo. Ahí está. Lo que nos interesa nada más es esto. Lo que está ya encerrado, ahí está. Con esto es más que suficiente. Muy bien, vamos a sustituir, chicos. Vamos a sustituir todo. Y menos cero, todo esto al cuadrado entre a cuadrada que es ochenta y uno, menos x menos cero, todo esto al cuadrado se divide entre cuarenta y cinco. Muy bien, simplificamos. Y menos cero es y al cuadrado, y cuadrada sobre ochenta y uno, menos x menos cero x al cuadrado, x cuadrada entre cuarenta y cinco, igual a uno. Ahí está. Ahora, si te fijan, la ecuación no se ve igual a esta, ¿no? Tiene que verse como si se eliminaran los denominadores. Mi recomendación es buscar el mínimo común denominador de estos. Muy bien, vamos a sacar entonces el común denominador de estos para que ya se pueda concluir esta parte. El mínimo común denominador se saca con el mínimo común múltiplo, prácticamente. Así que vamos a ver cómo nos va con el mínimo común denominador. Hay que hacerlo rápido porque pues estas son cosas ya muy básicas de aritmética. ¿Entre qué números se pueden dividir estos números? Pues entre tres, ¿no? Ochenta y uno sobre tres es veintisiete. Cuarenta y cinco sobre tres es igual a quince. Luego, estos números se pueden dividir entre tres. Veintisiete entre tres son nueve. Quince entre tres son cinco. Luego, al nueve se puede dividir entre nueve. Lo bajamos. Nos queda uno. Bajamos el cinco. ¿Cuántas veces se puede dividir cinco? Entre cinco. Ahí está. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de estos cuatro números, chicos. Tres por tres por nueve por cinco. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este resultado? Pues mira, tres por tres son nueve. Cuatro, nueve por cinco son cuarenta y cinco, ¿no? Multipliqué por parejas. Nueve por cuarenta y cinco te va a dar... Bueno, nueve por cuarenta y cinco es igual a cuatrocientos cinco. Quiere decir que el común denominador de estos dos es cuatrocientos cinco. A este yo le llamo el número fuchi. ¿Por qué se llama el número fuchi? El término fuchi lo usamos para decir que algo es apestoso, algo que es detestable. Entonces, ese número cuatrocientos cinco, ¿sí? Lo vamos a multiplicar a la ecuación que teníamos originalmente, esta ecuación roja, en ambos lados. Dos. Recuerden que hay una propiedad de la igualdad que te permite multiplicar en ambos lados. Por lo tanto, es legal lo que estás viendo a continuación. Entonces, de aquí multiplicas directamente cuatrocientos cinco, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Recuerden, esto es legal, esto se puede hacer directamente. Y listo, ¿no? Vámonos para acá. Fíjate bien, lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar cuatrocientos cinco por este, cuatrocientos cinco por este y cuatrocientos cinco por este. Te voy a dar un truco para que lo hagas rápido, mira. Hazlo mental. Cuatrocientos cinco por Y cuadrada entre ochenta y uno, ¿cuánto es? Divide estos dos números, nada más. Cuatrocientos cinco entre ochenta y uno te va a dar la mayoría de esa cantidad de cinco. Cinco. Por Y cuadrada, Y cuadrada. Luego, menos cuatrocientos cinco por X cuadrada entre cuarenta y cinco. ¿Cuánto sería la división? Cuatrocientos cinco entre cuarenta y cinco te va a dar nueve. Por X cuadrada, menos nueve X cuadrada. Y por último, cuatrocientos cinco por uno, cuatrocientos cinco. Por lo tanto, la respuesta correcta, chicos, es el inciso B. Ahí está. ¿Se fijaron? De hecho, te voy a dar un tip que pudimos, este reactivo lo pudimos haber hecho rápido. ¿Sí, chicos? O sea, hay un truco. Hay un truco que te quería mostrar para que lo hagas rápido. ¿Están listos? Van a flipar, tíos. Vais a flipar, amigos. You're gonna to flipate, como diría Javi Santaolalla. El truco, ¿se acuerdan que les dije que porque el dibujo de la hipérbola era de tipo horizontales, ¿no? Digo, verticales. La ecuación tenía que la Y cuadrada era positiva y la X cuadrada era negativa. ¿Se acuerdan que les dije? Les dije, una hipérbola de tipo vertical, la parte de Y cuadrada es positiva. Entonces, bajo ese argumento, la única opción de las cuatro que tenía a la Y cuadrada es la opción B. Era la única de todas. Porque si se fijan, chicos, porque si se fijan, el inciso A, el inciso C y el inciso D, todas tienen X cuadrada positivas. Todas esas son hipérbolas de tipo horizontales. Y nada más por eso, las pudiste haber descartado y al final nada más quédate con el inciso B.